hola bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de bea bueno ya estoy aquí a ver no hice vídeos de compras compritas porque bueno compré una cosa os la voy a enseñar pero ya está porque está haciendo un tiempo terrible bueno cinta eso de lo de la revista que ya lo tenéis más visto que el te veo de la revista está glamour lo único que me llamó la atención porque claro labiales que si tienes que siento que si tiene que es nada y me llamó mucho la atención este producto que lo tengo que ver a ver qué es lo del jabón este el jabón esto es jabón huele muy bien por cierto aquí dentro el jabón a una como si fuese un polvo esto es un polvo ya lo habréis visto y hay que meterlo en esta botella se mete en esta botella y a ver si y aquí está marcado por donde tienes que ponerlo y todo el rollo vale y después sale por aquí agua y lo mezcláis hay de varios olores cuatro olores y lo que veo yo es mal entonces no sé si a lo mejor lo traspasaré a otra botellita o lo dejaré en el baño así no lo sé pero vamos me llamó la atención y yo no sé lo tendría que mirar pero dicen que vale 25 euros esto si es verdad voy a por los otros porque en serio 25 euros y es eso que reciclable que reciclable menos contaminante más respetuoso con el planeta todo esto y lo han hecho así vale ya veremos qué tal es lo mezclaré ya os lo enseñaré no sé no sé cómo será y ya no de revistas ya nada más porque no me llamó nada la atención de verdad es que estoy yo no sé pero que no me llamo en fin pues eso entonces qué vamos a hacer hoy rebuscando y hablando y leyendo y hablando vamos a ver me han preguntado si tenía unas paletas de revolución pero que esto salió hace tres años he estado viendo reseñas y creo que he visto españolas yo hace mil años que lo hice un maquillaje horrible no lo veáis horrible y otra española y los demás pues inglesas y todo eso no he visto muchas reseñas creo que fueron unas paletas esto pasó sin pena ni gloria sin pena ni gloria vamos a ver qué tal no recuerdo no me influenciado por ver cómo era no no recuerdo nada y bueno yo tengo mirar son estas veis estas paletas esta es la tren celestial mirad la vez como es los colores son preciosos o sea es muy bonita esta es la que dice la reseña pero no he mirado y sí que he visto al final y digo madre mía vea por amor de dios después tengo está claro esto de tanto moverlo para aquí para allí pero están es que esta es hasta nueva ya lo digo yo es que no le tocado le voy a quitar el polvo pero es de moverla mirar esta qué bonita esta se llama astrological mirad esto todo en metros qué bonita es mirad qué bonita preciosa me parece muy bonita muy bonita después está esta tren azure azure veis aquí más mates también está tocada se ve tocada vale y por último está que es trens mis chill meica que es distinta ya no tiene los tonos esos sí que hay satinados azules rosas hay satinados pero ya no están estos amarmolados está diferente estas las ponen súper económicas y es que es eso lo he visto tres años y aquí las tengo o sea yo tengo estas cuatro yo sería una oferta o algo y cogí esta o que era del principio y pues cogí estas cuatro vale después de buscando me ha parecido esto que he dicho qué bonito lo recuerdo que lo compré creo que con un calendario de adviento y es esta paleta que se llama ultra blues golden soul que es también de digamos la misma en la misma rama mirad esto qué bonito rosa rosita coral iluminador 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 mirad qué bonito este amarmolado es preciosa la paleta y estos por como polvos de sellar entonces yo digo pues sabéis que que como estamos con rescatando reliquias que ya debo poner el título he encontrado más pero ya está la dejamos es que encontrado más pero iremos encontrar más cositas como claro como no y bueno lo que voy a hacer hoy es maquillarme con esta para ver qué tal pigmenta si vale la pena porque no recuerdo si vale la pena sino mirad este morado es que es precioso mirad estos ahora veréis ver cómo pigmenta igual son un truñaco y bueno pues vale entonces y para el rostro está está después de sacado también mirad he sacado porque como ya sabéis cuando me maquillo con la paleta siempre busco todo lo que es de la misma marca y tengo esto que no lo he probado todavía el la cc cream esta factor de protección 30 y mi número es el f 6.5 veis f 6.5 bueno lo habéis visto al aseido pero es este vale lo vamos a probar como máscara de pestañas la otra negra truño pero tenía esto también que es lo que viene con el anillo que es una mariposa esta es otra máscara de pestañas luego este este corrector mirarlo también de revolución primer revolución lo mismo y de lápices he sacado pues los de aunque sean de xx revolución pero también he sacado este azul de revolución este en verde y luego estos que los pusieron de súper oferta ya lo sabéis vale pues esto es lo que quiero hacer los polvos he cogido estos de revolución es que estos envases son de guarretes vale esto vale primer he cogido sabéis que yo locura máxima por el este el stick que tengo ahí pero creo que algunas también habéis cogido este y como lo abrí el otro está cerrado este que es el otro el otro es cara y cuerpo esto es solamente para cara veis universal face primer el otro es cara y cuerpo pues yo digo pues mira hoy pruebo también este que creo que ya lo probé como lo abrí recuerdo veis lo abrí no pasa nada o sea pues y es todo de revolución ya ver qué tal vamos a ver yo me he puesto no debería haberlo hecho mi rutina porque esto es una cc cream pero bueno vamos a ver qué tal no pasa nada por lo que salga ha salido no si es que tampoco es que es eso digo porque igual al ponerme mi hidratante y ahora la cc cream es demasiado pero bueno vamos a probar voy a probar a ponerme este veis yo me lo pongo así el otro sé que está gustando mucho este lo probé y dije me gusta igual lo que pasa que el otro huele de maravilla este no huele a nada no tiene ningún tipo de perfume si no os gusta este no huele a nada 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 es lo mismo o sea la sensación yo creo que este me gusta el otro me gusta un pelín más pero es si el otro me gusta un 100% este un 99 vale es lo mismo hace lo mismo hace lo mismo exactamente pero bueno ahí está ahí está empezaré voy a hacerme con este que las cajitas que está ordenando más para ir liquidando que lo tenía y no me voy a poner el negro 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 que el otro día era tan ceja pero es que claro era muy negro te pero bueno que mis cejas eran así o sea ya mirar el pelo ya comprendéis de lo cortito que lo tenía si os lo dije esto me va a crecer y mirar efectivamente bueno esto ya está más aseado veis no hace falta yo no me gusta hacerme más así retoquillos no porque no ya veis que yo no soy muy amante de meterme mucha caña a la ceja la tengo así natural y no lo único quitarme pelillo por ahí ya está vale y eso vale bueno sabéis que yo para que se vaya sentando y todo lo primero en las bases cada a ver cada maestrillo pues me voy está para estrenar ya lo digo yo y es ésta está vamos a ver rescatando productos es que ésta a veces la ponen también mucho de oferta y es eso rescatando porque porque si me han mandado me ha hecho mucha gracia voy a ponérmela aquí no me pondré mirad 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 como es vale cuidado que es cc cream vea cuidado me acaban de mandar ahora un correo de esto de maquillalia lamentamos decirle que es que nos consta que su paquete no le ha llegado debido a la huelga de transporte yo digo ya que no saben cuando va a llegar pero bueno o sea que ya es que ya va a hacer dos semanas y claro ellos también como son tan rápidos maquillalia es tan rápido claro y está disculpándose con los clientes pero vamos a ver que no tampoco tienen ellos nadie tiene la culpa de esta situación es nadie nadie en una parte pero te dicen que que sí que salió de los almacenes pero que está retenido y claro como es me tiro por blanca nuclear esto esto es vamos a ver muy blanca de agua después me pongo polvos a esta cc cream es hiper ultra archi clara para mí 55 normalmente yo uso f5 sí que se nota por súper pesado esto él a mí no me gusta tan pesado y menos ahora que viene el buen tiempo mira que claro no me gusta por haber no ha cogido a veces de aquí en este de no en este no hay cogeré otro ahora para el verano bueno ahora que viene este tiempo no me gusta en esto voy a coger unos a ver que sean que tengan un poco de tono más oscuro para darme un poco porque ya veis cómo se ha quedado pero que vamos que esto pasa hasta la mejor familia y de paso me lo matificó ahora esto es contorno y a ver qué es lo que hago hay que olor a la cuco veis le quito ese tono blanquecino que no pasa nada y de paso me lo matifico ya está esto se arregla madre mía veis que pronto se arregla ya está decimos hay no es mi tono que y si no con el esto de oscurecedor que tengo de catriz y de mercadona los botes esos que creo que ya los quitaron no lo sé seguro están en línea fijo no sé pues eso y el fin de semana pues eso ha hecho es que está haciendo muy mal tiempo y así todo mirar estoy blanca sigo blanca pero bueno ahora con colorete contorno contorno se arregla esto pero es que me paso mucho si me miro aquí no estoy tan blanca estoy pero tanto no además es que tengo el aro estoy llena de pelos de happy he estado jugando con él lo he cogido el brazo y lo estaba apretando y estoy llena de pelos de happy pero como lo digo es que me estoy frotando y se me ha ido mirad me he frotado y se me ha ido me he llevado claro me he llevado el la ct cream pero bueno vale veis es un poco blanca pero bueno es eso veis coge se coge esto se pone por encima y si no nos gusta pues un poquito más y ya está que no tiene esto es un poco que a ver después os diré yo hago pelos hasta la en los labios es happy long y vale bueno no pasa nada no pasa nada después ya así que me matifica además quiero matificar me más veis es que es una me equivoco a ver lo que os he dicho no debería haberme puesto mi hidratante porque es demasiado lo que es bebe cream ahí lo que es mi crema hidratante más ahora una cc cream entonces la cara me está diciendo que me has puesto mucho claro la cara me está ahora mejor mejor pero así todo pero bueno no pasa nada no pasa nada pues estamos rescatando rescatando porque es que hay que hacerlo y es eso lo que están diciendo que pues eso que me lo han dicho en un correo voy a ponerme el primer en un correo y digo pues vale y el fin de semana y eso muy mal tiempo yo súper despatulada como si estuviera constipada o sea para qué encima el sábado que me tocaba la medicina mala yo estaba no estaba yo no no estaba yo y dije sabes que te digo yo vi a cántaros y fue la revista que está aquí al lado y ya estoy a casa es que no bueno un poco de alimentación de consumo y chimpumlala no porque porque no no digo yo que no no sé esto si se secara vale vale vamos a coger la paleta que os la pondré bajo enlazada a ver si lo encuentro si está todavía tren celestial esta que igual la tenéis que igual no y mirad los colores que son pues eso amarmolados si veis así es que está claro porque claro está en el tiempo regular bueno me voy a sellar aunque me dé un poquito de color con esta con esta que se llama transit transito dará color un pelín basic pero me da igual sabéis que últimamente esto me da igual no encuentro os estoy dando cuenta últimamente en paletas un color así hay algunas que sí si no tengo de emergencia claro pero vale lo sello vale ya está selladito vale pues ahora vamos a pasar a la transición con esta esta me gusta y esta también esta vale aquí tengo todas las que me gustan limpitas cuando no os gusta cuando las veis todas limpitas esta es de mofeta pequeñita la de Douglas y esta me encanta y para transición me encanta vale voy a utilizar de transición voy a empezar con este vale pues con este que que os iba a decir que se me acaba de romper un trocito que si todo va bien y los astros se conjugan lo que yo os digo pues el miércoles hay un vídeo muy especial para una persona el miércoles pasado mañana si todo va bien esperemos que sí todo irá bien seguro hay que ser positivo y hay un vídeo muy especial ya sabéis que vamos a tener una visita muy muy especial aquí en el canal en casa en el canal no en casa vamos a tener en casa una visita maravillosa que tengo muchísimas ganas es que iba a venir la semana pasada pero es que hacía muy mal tiempo fue y han dado agua otra vez para toda la semana o sea aquí claro que aquí en el Coi estaban bailando las danzas porque el mes que viene son fiestas y claro la gente dice que llueva ahora y después no lloverá pero luego en abril aguas mil pero bueno es un palo sabéis si llueve mirad de momento la transición mirad como está ahí trabajando es que me molestaba se acabó chimpón cuatro pelos ala se acabó veas así que lo sepáis me molesta me lo quito me pasa nada vale de momento la transición vamos muy bien mirad y esta paleta por lo que decís de la caducidad mirad la tengo hace tres años y ahí está pigmentando no huele mal no tiene moho ¿veis? vale ahora y esto es una maravilla en sí mismo estas brochitas de mofeta de Douglas que ya las compré pues eso súper baratas dos euros creo un euro ¿veis como se limpia con esto de Siglam estaba naranja y seca está seca bueno vamos a ponernos en la esquinita y este fin de semana estará pensando ahora os lo digo a un pelo mío la boca vaya vídeo accidentado en la esquinita no me importa que tenga lo que es satinado porque los tonos que hay aquí son muy bonitos y son amarmolados voy a intentar coger esta a ver que tal pigmenta si no tiraremos por otro ¿vale? que eso voy a coger este el cacharro ese de limpiar las brochas de que no vale nada no es un pimiento no por nada sí funciona bien no funciona mal vamos a ver para la que tenga paciencia es una maravilla para la que de verdad tienes paciencia ya la le vas dando una maravilla para mí no yo me pongo nerviosa meter sacar y yo digo y ahora que uso le doy yo digo porque esto hay que darle uso no se puede tirar yo no tiro yo digo si a veras tú y sabéis por si lo tenéis sabéis para qué lo estoy dibujando yo bueno aquí está la que he cogido le quito un poco y vamos a ver ahí va uy pues es muy bonita uy está moradita mirad qué bonita es a ver sí que se queda satinadita pero no es una exageración de decir uff vea no es polvorienta me tengo que hacer las cejas pero bien pues mirad sabéis para qué lo estoy utilizando como tiene el botecito que lo he limpiado vamos a conciencia eh y todo lo he limpiado todo a mucha conciencia ya os lo digo yo para me hago el café con leche lo meto en el botecito cojo el aparato le meto uno de los tubos y y lo mueve y saca espuma un espumador de café con leche como tiene el tarro no se sale después lo abierto en una taza y oye riquísimo eh se puede utilizar para batir huevos para yo que sé para mezclar ingredientes o sea os estoy dando ideas para que no lo tiréis si lo tenéis si no lo tenéis mirad si os doy todo lo que sea batir jeje ya lo estoy dando oye pues mirad estáis viendo como chuta esto mira esto va eh esto va nos lo difuminamos un poco para que no se quede ya sabéis que maquillajes extremos yo si hay que hay que hacerlos pero cuando toque que oye que yo voy así por la calle que yo me maquillo ahora y si tengo que salir salgo así ya lo sabéis que yo salgo así vale está pigmentando aquí lo que nos importa es y veis como no queda así muy satinada no queda más bien mate no me disgusta no me disgusta le voy a dar otra chufla oye esto es al final te lo mandan para que lo pruebes y sabéis que va a pasar que me voy a tener que comprar porque hay otras marcas yo sabía que estaba en otras marcas pero es caro carísimo este es muy barato mirad se ha quedado limpia mirad y seca seca voy a utilizar no ahora no porque ahora vamos a darle vidilla vale a ver pues vamos a utilizar esta a ver si con esta puedo porque vamos a ver tenemos estos colores y yo lo que quería como es este rango quiero utilizar verdes yo voy a coger veis es un azulado pero es más verde este es más verde pero este también aunque se ve azulado es ah no se ve azulado pues voy a coger el verde coger el verde y a ver que tal a ver no vea veis mirad que verde dorado más bonito este voy a coger este lo tengo claro no el que primero os he dicho me voy a coger quede como quede me da igual oye si yo tenía aquí el papelito para limpiar papelito que no va a limpiar ay estos están es que sabéis que pasa voy a coger ese el primero el que os he dicho que parecía azul que es verde sabéis que ha pasado que happy estaba disgustado lo tengo tres días disgustado al niño está desde el viernes por la tarde disgustado porque tiene es que los animales son muy curiosos veis parece azul y a ver que hace y si no ay que preciosidad no 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 es verde mirad esto es un verde dorado que bonito por favor que maravilla lo podéis ver esto es un verde azulado no es un verde muy bonito yo es que he visto el maquillaje que me hice con esta paleta así un poco de pasada de pasarlo rápido pero es que eran mis principios yo creo que hacía nada 15 días que estaba en el canal y yo es que era muy patatera madre mía era horrible horrible yo no sabía hacer nada bueno ahora tampoco pero bueno hago lo que puedo pues estaba disgustado happy yo os voy a decir porque pero muy disgustado no sabéis pero disgustado y yo pero bueno voy a ponerme aquí un poquito así así y ahora con esta voy a tirarlo para allá para que no se vea corte y se unifique con él moradito que esto queda monísimo queda muy y muy pero ahora vamos a a darle claridad oye en serio yo es que la pena es que se va a gastar pero es que esto es una maravilla porque él tiene una mantita tengo varias mantitas ya sabéis la otra de pelitos se la ha apropiado Luni esa es de Luni la quiere Luni y Luni duerme encima de ella y tengo una de hace mil años que la usaba mi ya sabéis y yo la quería tirar pero digo ay es una tirarla además está viejita pero siempre dices va me lo quedo y en fin que la lavé la lavé el viernes por la tarde la puse en el lavador y la lavé porque estaba ya asquerosa y ahora voy a coger que color más bonito quiero coger para darle claridad antes he cogido a ver si este clarea veis he cogido este veis como no era azul es verde y ahora quiero coger este la vela y estaba como llueve lo tengo en el comedor la ropa para que se me seque en el salón con el tendedero que compré ese gran anote que color más bonito y estaba ahí es un verde dorado ahora vais a ver veis verde dorado que bonito oye porque esta paleta miradlo y veréis no se ha enseñado más o es como el rimel que tiene que pasar tiempo para que coja brío me parece preciosa os lo digo me parece muy bonita entonces ¿sabes qué pasa? que esa mantita es muy viejecita y lo que son el borreguito está lo que yo os dije a ver Happy por él tiene claro como siempre estoy igual tiene trauma por separación de la madre él es un animalito que lo tiene y no se le ha pasado hay animalitos pues que no se les pasa bueno entonces Happy es ahora voy a coger esta para darle luz arriba mirad y aquí también porque ha quedado aunque ha quedado bonito me da igual uff que bonito voy a poner un pelín veis un pelín de nada entonces tiene el trauma este por separación y la mantita esa como tiene los el borrego tan apelmazadito él lo que hacía y ahora voy a coger esta para limpiar arriba vale arriba limpiar y quitar cortes él cogía ya lo sabéis él hacía como pezoncitos y para relajarse no esta no me gusta voy a cogerla de al lado vale esta sí hace con la lengua y con la boca como pezoncitos pequeños y hace y y y y y y y él se relaja es su su modo de relajarse pero qué pasa porque estaba la manta hasta tres días desde el sábado mojada y el pobre si lo hubierais visto desde el sábado buscar lo veía por toda la casa todo lo todo lo que la ropa que él veía buscar para para él poder mamar y no no encontraba claro no estaba enfadado lo veía yo triste porque él se relaja muchísimo es un animalito que haciendo eso y y se lo dije a la veterinaria me dijo no 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 happy es que eso y muchos muchos animalitos lo hacen por el trauma de separación y se relajan es cierto que cogen cada uno coge una tela y la la utiliza pues de de teta de su madre y él ha cogido esa manta y hoy por fin la manta está seca pues no veis a happy está en la cama la manta debe estar como un loco y cuando y él cuando quiere mamar se me acerca me hace así con la cabeza para que lo acaricie yo lo acaricio lo acaricio lo voy acariciando la barriguita la barriguita y entonces coge se agacha y empieza a mamar y se duerme y se queda dormidito porque de la de la relajación que llega a él y se queda y luego cuando cuando se va porque él mama por ejemplo de un un esto un borrello de eso una puntita se cansa va busca otra va buscando buscando trocitos lo tocas y está empapado de su saliva está chopado chopado yo digo pero cada vez hay que lavarlo eso yo digo es que está en la cama y esto lo tengo que lavar y de los gatos y todo eso hay que ir lavando pero ayer ayer cambié sábanas el edredón y le di la vuelta al colchón yo soy de darle la vuelta al colchón esto es perturbada perturbación y ahora creo que está ahí pues imaginaros yo no sé si os pasa algún gato vuestro decírmelo eso de el trauma ese por separación y si hacen eso de mamar pero es que vamos a ver Happy a mí me dijeron eso tienen los cachorros bueno Happy todavía no ha tenido celo de ese se le puede considerar cachorro hasta junio el 16 de junio me dieron la fecha de nacimiento de él dice vamos a darle el 16 de junio vale entonces mirad oye oye que ha pasado que ha pasado pues mirad es que tengo como tengo el aro no puedo acercar pero esto se ha a ver lo veréis diferente este verde se ha quedado un verde dorado esto no está exagerado porque esto no tiene muchos brillacos no es mucho brillaco no es mucho si se ven los colores muy bien definidos este de aquí este doradito luego este se ve muy bien definido y la paleta me gusta me gusta la paleta me ha gustado mucho tres años se ha hablado muy poco de esta colección muy poco funciona si esta es más mates y satinado esta también lo mismo las podemos probar y esta quiero probarla sí o sí porque me parece podéis ver esto es que es preciosa esta paleta también es muy bonita hay que probarlo porque he visto lo visto ¿qué me decís? ¿qué me decís? ¿qué me decís? no sé yo ¿eh? yo lo veo viable ¿no lo veis viable? yo sí lo veo bastante viable pues eso entonces mi mi pequeñuelo con el trauma este por separación pues mirad mamá pero es eso que mamá de la mantita y claro estaba muy es que ha estado triste ha estado de verdad yo lo notaba yo happy yo lo veía y digo ¿qué pasa? y buscando buscando se arrimaba una manta una manta en el comedor tenemos más manta yo tengo una para el sofá mío mi marido tiene otra y yo lo miraba y digo ¿qué le pasa happy? y él buscando buscando y no 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 había una manta que pudiera él coger y mamá no voy con este de Siglam porque no tengo de esto sí tengo yo ese verde pero voy a ver si me puedo hacer eyeliner que me apetece es verde o sea mirad verde pues sí oye esto se hace en un momento bueno este ojo ya no también mirad esto es de Siglam mirad mirad y yo que soy torpe es que quiero darle ahí color ¿eh? verde ya está le he dado al eyeliner verde soy una máquina ahora la máscara pues eso y si tenéis algún esto me lo decís algún gatito perrito que lo haga porque happy que tiene junio julio junio julio agosto nueve meses ocho meses tiene ocho meses y sigue mamando ahora como me voy al salón cogeré la mantita suya y la pongo al lado de la peluda de luni en el sofá vacío hay un sofá y ellos tienen su sofá ahora pongo la de happy en un en un ladito y la de luni y se quedan ahí conmigo ya todo el día y happy es que encima lo he notado muy tristón porque dormía así a mi lado se ponía en el sofá a mi lado acostadito y después se me quedaba mirando con una carita y yo ¿qué le pasa? y se iba al árbol que me regaló Amparo y se tumbaba abajo se hacía un rollito en el árbol y se quedaba ahí ¿por qué? porque la manta colgaba y llegaba casi hasta el árbol y él se quedaba como diciendo está ahí mi manta pero como estaba mojada no podía él no podía y yo lo he mirado y digo pobrecito daba una pena de verdad daba pena y yo digo ¿qué le pasa? y era eso que no podía mamar y yo le digo a que le tengo que pagar un biberón un chupete y mirad que no viene mirad no viene debe estar ahí se debe haber quedado frito estará durmiendo esta máscara mucho mejor la que tiene esto que es un anillo mariposa muchísimo muchísimo mejor que creo que es esta ¿no? este era este o parecido un anillo de estos muchísimo mejor que la otra que tiré a que yo era un truñaco esta no es vamos a ver no es mi favorita bajo ningún concepto podéis ver esto pero tiene un pase tiene un pase porque porque vale un pase pero que no es estas no son santos de mi devoción ya os lo digo yo las de revolución no he acertado yo todavía voy a ponerme este y este creo que es gris sí estos lápices ya lo digo yo yo no os miento para mí un truño de revolución XX esto no va mirad y mirad que me los he probado una y otra vez nada esto no va mirad es que no va esto no va y valen un pastón menos mal que me costaron dos euros cada uno o una cosa así es que no va voy a coger este que este es que mirad que está mal para sacarle la punta ¿eh? jolín a ver mira mía que puntita a ver como se la saco yo pero este tampoco es vale los de mercadona me gustan más veis yo os digo la verdad es que me gustan más me ha gustado mucho la paleta del maquillaje de la otra vez a este vaya diferencia la otra vez fue horroroso no si saldrá espero que no lo veáis el que dice el otro el que dice el otro no lo veáis horroroso es que yo no sé pero es eso que eran mis principios corrector el otro día el corrector corrector pues si es que es normal que se me olviden cosas besito a mi niño que no podía y se ponen muy nerviosos ya sabéis como es ya sabéis como es él se pone nervioso y él sabe es que es muy listo él sabe que que si va la mantita a mamar se relaja él mismo él mismo lo ve se da cuenta de que se pone nervioso o yo que sé le pasa a cualquier no sé que está muy juguetón o luni se pelean juegan y le hace daño o lo que sea a la mantita a la mantita a mamar como diciendo a la me relajo por más de una vez si en el otro canal sale como mamá pues sigue igual y dicen que eso no se les va que a los animales estos que tienen ya muy chiquititos yo digo pero si tenía dice por eso se les queda el esto de por separación de la madre se les queda el trauma yo digo tan chiquitín y lo recuerda dice claro lo recuerdan bueno voy a dejar primero que se asiente para así luego ponerle los polvos ahora contorno aquí no veo yo contorno no veo contorno y tengo contornos de revolución y no he sacado pensando a ver si está aquí este si está aquí aquí está revolución el cocoa no este es si el cacao cacao es que creo que tengo el cacao y el cocoa creo eh no sé así que ya tengo a mi niño contento pero que de verdad que las que tenéis animales si los veis así dan penita porque yo sabía lo que le pasaba yo lo sabía yo era consciente de que él quería y cuando lo vi acostado en el árbol al lado de la manta que colgaba la manta claro colgaba para que se secara digo ya está que pena y hoy la he tocado y yo por fin no yo digo si no cojo el secador y empiezo a secarla yo con el secador pero claro y si no aquí hay una esto de lavadoras de estas gigantes que tú metes lavadoras luego te lo secan hubiera bajado a una de esas lavadoras y el secado porque es que el pobre estaba ya digo pero bueno vale ahora si voy a coger colorete voy a coger este porque claro como el maquillaje es así ocre verde rosa y esto debe pigmentar tiene pinta que decís tiene pinta así que voy a coger una broma esta para tener cuidado una puntaíta si efectivamente miradlo ahí miradlo ahí ya lo sabía yo y he cogido nada bueno pues Heidi Heidi no in the beach mirad no 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 quítalo quítalo pigmenta muchísimo esta paleta yo no sé si estará todavía es que no lo sé pero donde pongo el ojo pongo la bala no habéis visto no es mentira mira esto a veces es como se soluciona con la brocha del esto ya se quita un poquito ya está y ahora vamos al iluminador que aquí hay varios y me hace mucha gracia este no sé por qué me hace gracia igual no es iluminador pero como me hace gracia lo voy a coger a ver que sale de aquí no sí sí que es iluminador pero marroné tú veis es es no es como si fuese mirad no mirad veis como está marrón no esto no es no esto es eso como si fuese contorno o con mucho no fuera es que no me gusta y este tampoco lo veo este lo veo muy y este muy dorado no me gustan pero he sacado este icono este icono de revolución que esto es yo lo tengo hace cuando salió cuando salió y esto sí tengo esto había sacado el colorete tengo eh tengo un montón de estos de estos tengo porque los compré cuando salieron y esto es todo dorado ahí está esto sí tiene mucha perlita reflectiva de esa pero bueno es enseñaros lo que os gusta estos los ponen creo que dos euros un ochenta dos euros imaginaros como se han de descatalogados claro estos salen y los quitan yo estos tengo más mirad veis este es un rosita veis unos cuantos por ahí como digo yo pero iluminador mirad es muy bruto muy bruto vosotros me veis diferente siempre os lo digo no es como si me veo aquí me estoy viendo y estoy diferente entendéis veis mirad todo esto parece una mancha pero no veis es el contorno según como te muevas de todo modo se puede corregir os veis muy y si no ahora cogemos con polvos compactos ahora me lo voy a sellar lo voy a sellar todo con los polvos porque veo que lo necesito pues eso ya os he explicado fin de semana que ha sido muy light ya os digo yo que he tenido un fin de semana muy light por eso por el tiempo por pereza por mil historias y bueno ahora ya pues empieza la semana pues ya diferente con otro otro garbo no o no yo sé otro garbo y tú aquí me empolvo y me empolvo y me pongo un labial que los tengo ahí los de revólver los de xx revoluto los glosses me gustan mucho esto se queda un poco como pellejito no sé yo esta cc cream si me va a gustar con el paso del tiempo veis y con esto ya se corrige mirad el iluminador es que se pasa este iluminador yo creo que esta cc cream no me gusta me la estoy notando que no no me gusta demasiado pesada demasiado no veis yo os decía tengo mal lo tengo ordenado en este lo tenía veis todos los de que también los pusieron a dos euros revolución xx que creo que os regalé uno y todo todos los que tengo pues con este maquillaje me voy a poner este es que me faltan colores me faltan pero bueno voy a ponerme este este ese es el que me puso otra vez no sé si me gustará por lo tanto este de emergencia voy a ponerme este no sé si me gustará si porque es un si no está mal porque es un no te pases vea y el color este y yo os digo que esto lo ponen a veces ahora lo digo super barato este creo que es mi favorito euforia no fobia fobia otras veces ya os lo he dicho fobia este es mi favorito fobia este me gusta mucho si que es verdad bueno ahora veis más luz porque se ha encendido otro que tengo otro este no ya ya está se van encendiendo bueno pues ya está ya me lo he puesto y me voy a sellar con el agua de rosas tengo de revolution pero no sé dónde los tengo me pongo esta que no pasa nada pues ya está bueno vamos a ver esto no me gusta no a mi piel no le va que pena porque es que no creo que me lo vuelva a poner a ver si pasa a otras manos porque esto a mi no me gusta ya os lo digo yo que no yo igual os lo diría pero no me ha gustado no lo principal la paleta que me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo he hecho lo que me ha dado la gana he estado super cómoda mirad que maquillaje más a ver ahora ahora sí mirad están todos los colores bien definidos los veis todos definidos el pelo del fleco el corrector este corrector a mi me gusta ya me lo puso una vez estaba ya porque lo sello y me gustó me hace un poco de pliegues un pelín si que veo yo desde aquí me los veo pero bueno así de cerca no así sí pero así de cerca no lo tengo más liso a ver que tengo ya mis arrugas vale después bueno ya el iluminador este es un icono este es race the bar race the bar miradlo vale que es este un icono total el contorno el cocoa que ya os digo cacao que ya os digo yo que este también me costó super barato este esta gama me gusta mucho me gusta mucho sí y nada los polvos también me gustan me suelen gustar todos los matificantes y tenemos hemos utilizado se pueden hacer las puedo dejar aquí por si las tenéis me lo decís pero creo que el próximo día voy a hacerlo con este quiero hacerme un look con este porque me gusta mucho esa paleta y a ver que tal queda el color es neutral me ha gustado muchísimo ah y el primer este pues eso a veremos que tal porque con el otro no me suele sacar grasa ninguna base sea pesada sea ligera nunca me sale grasa vamos a ver porque el otro me ayuda vamos a ver este que tal que es solo para cara porque al ponerme la cc cream a ver que igual se asienta todo y me gusta puede ser pero de momento me la noto veis aquí pero bueno vamos a esperar vamos a esperar a ver que tal vale la dejo y esperaremos pero no sé qué deciros bueno y esperando que os haya gustado mucho y seguimos utilizando los productos que tenemos porque seguro que los tenéis seguro y ya os he enseñado esto que ahora lo voy a hacer a ver que tal queda esto no lo sé no sé espero que os haya gustado hoy ha sido así un poco más exageradito pero tampoco que tampoco es para tanto en fin que yo creo que después de todo esto todo esto y enseñaros vamos a seguir sacando reliquias porque son reliquias tesoros desde la brocha más pequeñita hasta la mejor paleta todos son tesoros y todas tenemos nuestros tesoros que son nuestros tesoros es verdad o no pues yo creo que ya hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros 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 dadle like hasta que se me ha pa' el dedo comentar 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 y como siempre os digo yo os diré que nadie nadie os quita la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie 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 pero que nadie 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 se la va a quitar hasta la próxima y recordad sed felices cada segundo de vuestras vidas chao 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 chao